Hola amigos, ¿cómo estamos? Bueno, hoy vamos con este albariño. Se trata del Lolo de la añada 2023. Un vino de la denominación de origen Rías Baixas, elaborado por las bodegas Paco y Lola. Con un 12,5% de alcohol y un vino que cuesta aproximadamente sobre los 9,5 euros. Un poquito menos de 10 euros. Si por algo se conoce esta joven y moderna bodega, Paco y Lola, es por la imagen con que visten sus elaboraciones. En su vino más estándar, Paco y Lola está lleno de unos lunares blancos. Esta nueva serie, Lolo, la verdad que también es bastante curiosa. La etiqueta tiene el color y la entrada es un azul celeste chillón. Y bueno, hay aquí una escena bastante naif, ¿no? Con un arbolito que parece que tenga dos patas, con dos perritos. En fin, una cosa bastante moderna o bastante curiosa. Paco y Lola son un grupo de viticultores y productores de vinos ubicados en la prestigiosa subzona de producción de la varital albariño, como es el Valdo Salmés, ubicado en Galicia. Y decidieron profesionalizar su producción a través de una cooperativa allá por el año 2005. Es una iniciativa que va muy, muy, muy bien en el Viento en Popa y se ha convertido en la más grande de la denominación de origen Rías Paisas, con 430 sorcios ni más ni menos. Este vino Lolo se elabora íntegramente con viñedos jóvenes ubicados en el Valdo Salmés, con unas cepas que están plantadas en terreno franco arenoso, granítico y ligeramente ácido, que le proporcionan al albariño ese potencial aromático y esa acidez tan notable. La vendimia fue de forma manual, se realizó en cajas de 20 kilos y una vez llegó las uvas a la bodega, se despalilló, se prensó y el mosto resultante fermentó en depósitos de acero inoxidable a una temperatura controlada entre 16 y 18 grados durante unos 21 días. Y pues nada, vamos a ver qué nos cuenta. Botella abierta hace aproximadamente una media horita y bueno, la teníamos a la nevera, la hemos sacado para que esté a 11 grados para su valoración. El corcho, pues bueno, es un corcho de longitud media, es un corcho prensado y bueno, estaba apenas humedecido en la base nada más. Y vayamos con la fase visual. En cuanto al color, pues bueno, es un amarillo pajizo con algún reflejo dorado, ligeramente y bueno, tiene una cierta intensidad, la verdad, no es... es un 2023, es un vino sustantivamente joven. Vamos a ver si nos cuenta luego en cuanto a lágrimas, si encontramos alguna lagrimita o no. Vamos a ver... Vamos a ver el penúltimo viaje. Pues sí, es una lágrima de un grosor medio, bastante abundante y lenta en este caso. Bien, el color, bueno, nada especial, yo le pondría, bueno sé, un 87 en color. Bueno, así en primer término lo que percibimos son unos aromas tanto frutales como herbáceos, ¿no? Hemos percibido un puntitos y medio cítrico como de pomelo y también hay unas notas que nos ha recordado como un verdejito, así con aromas de heno, ¿eh? Bastante claros. Vamos a quitarlo un poco. Ahora sí que percibimos unos aromas bastante más frutosos, ¿no? En este caso nos ha venido algo de fruta con hueso, en este caso aromas como de albaricoque, muy claritos, junto con algunas otras más tropicales, ¿eh? Hay algo de piña, algo de plátano, también quizás, lichi incluso, ¿no? Con una cierta mineralidad, ¿eh? Percibimos así un recuerdo medio como calizo, ¿no? Como de tiza o similares, ¿no? Bien, la verdad que no está nada mal el nariz, además de una intensidad media-alta, ¿eh? La verdad. Yo le pondría, pues no sé, por lo menos pienso que un 89 nariz, por lo menos, ¿eh? Vayamos con la fase gustativa. Vino con eso, con una acidez potente e importante. Muy amplio, ¿eh? Voluptuoso en boca y con unas notas cítricas muy marcadas, ¿no? Se me hace la boca agua, ¿no? Como me recuerda al zumo de limón, así tal cual, ¿eh? En el primer paso por boca, ¿no? Espectacular. Un vino muy fresco, muy vivo, la verdad, muy vivo. Vayamos con la segunda. Muy rico. Con un aroma retrogasal, por eso más bien frutuoso, ¿no? Con un puntito, como decía, de cítrico, de pomelo, bastante claro. Y con un posgusto en el cual ahora sí que la mineralidad es bastante marcada, ¿no? Hay unas notas calcáreas muy, muy intensas, ¿no? Como el tiza, como decía antes. También con algún recuerdo como de membrillo amarillo, me estoy percibiendo. Y de nuevo, pues ese deje medio frutuoso, ¿no? De las frutas tropicales. Ahora percibo un poquito de maracuyá también incluso, hay notas de piña. Muy rico. Vamos con la perúlgima. Un vino, repito, incluso ligera, con un cierto cuerpo, ¿eh? Se percibe sabrosote. Y ahora me han venido más otras frutosas, ¿no? En este caso me recuerda un poquito a la mandarina, me viene una cierta, un cierto recuerdo como de plátano también. Bien, delicioso. La verdad que elaboran muy buenos vinos en esta cooperativa. Este no lo conocía, la verdad, me resultó curioso cuando lo vi. Lo compré en Benicassim, en un supermercado habitual. Vi el precio, me pareció muy interesante. Y bueno, como no lo conocía, pues nos vivimos con él. Muy rico, la verdad, recomendable. ¿Yo qué le pondría en boca? Pues por lo menos pienso que un 88, por lo menos un poco, ¿eh? Me parece un vino... No creo que tenga mucho más recorrido, ¿eh? Pero vamos, es un vino muy resultón y de notable alto, sin duda. Amigos, Lolo 2023. Lo recomiendo 100%. Venga, hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias.